Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Y es que hoy es A ver Esto tiene que enfocar ¿Sabes? Bueno, ya somos esto Hoy vamos a hacer un review De estas cosas de All Back Dinosaurios Series Animated Short Film Bueno, la verdad, el concepto se llama All Back Vale, vamos a Eso, vamos a reseñarlo A ver Si es muy bueno El episodio o si es malo Vale, así que Vamos a ver Empezamos con un Estiracosaurus Vale, todo bien Todavía, todo bien Supongo que será el Un macho alfa, por así decirlo Ya que los machos alfas De las manadas, la gran mayoría Son Como si, viejos como este Y tienen muchas Sectatrices Así que supongo que debe ser el alfa Se pelearon Pero hombre ¿Por qué se pelearon? Se matan entre ustedes Después les van a comer Un dinosaurio carnívoro Y te hacen ustedes Nada No se pelearon, loco A ver Vamos a ver ¡Eh! ¡Curitosaurus! Hay un cori... Ay, perdón ¿Ustedes habéis visto el coritosaurus? Eh, yo sí Estos son cuatro minutos de vídeo Vale A ver Lo desafía, lo desafía Vale, vale Va a empezar una pelea Vamos a empezar Sé que este episodio se estrenó hace mucho Pero... Bueno Eso, miren Sabía que había un coritosaurus Era un macho y una hembra Vale, van a empezar una pelea Toma Guantazo ahí Ay ¿Cómo puede hacer tanto daño ese bicho? ¿Cómo puede hacer tanto daño? Bueno Que alguien piense lo que quiera A ver Obviamente no va a sangrar Miren Es un daspletosaurus Lo sé por qué lo dijo Blayken Vale Bueno, más bien No lo sé por qué lo dijo Blayken Ya que no vio el vídeo Pero creo que en el título decía Daspletosaurus Igual se parece mucho a un daspletosaurus Y creo que está bien A ver Vamos a ver A ver Los mira ahí Básicamente como Igual muere, ¿no? Obviamente Si se fuera un dinosaurio carnívoro También haría eso, ¿no? O si no Atacaría el mazo Una de las dos Pero bueno Empiezan los dos Una pelea otra vez Pelean como los triceratops Oye ¿Sabes? Pelean igual que los triceratops Igual tiene sentido Porque son ceratopsidos ¿Vale? Alas, le clava Y todo el cuerno a sangre fría La cara del Del dapletosaurus Y mira Ahí está El otro Ay, no No me mates Eh, hay tres Van y lo atacan Ya, sí, sí Va a acabar el episodio No, no creo, ¿no? No, no va a acabar A ver Vamos a ver el episodio Pero no acaba el título del episodio All back Yo porque leí todo el título Si quieren Apretar acá Y si quieren Pongan pausa Y lean todo Porque es de 2021 Si se ha pasado Claro Porque se terminó el 2021 Y bueno, chicos Espero que les haya gustado A ver Ahora se me ve Que se me enfoca Uh, uh Uh, uh Ah, claro Tengo que darle a vuelta Tampoco se me enfoca, loco Pero bueno Ha terminado el episodio ¿Vale? Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle un like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que Les lleguen todas mis notificaciones Próximamente va a venir El episodio 2 Así que Adiós, chiquis Adiós